Ni me preguntaste Bali, ni me preguntaste como me fue, ni como si sobreviví, si vomité, que tal si no hubiera llegado Ya sabemos que si me muero, me moriría en internet como en 3 meses, estamos de acuerdo, por lo menos Bueno muchachos ya lo vieron en el titulo y probablemente ya lo vieron en video El escorpión dorado se convirtió en piloto de acrobacia, si Tengo algunas imágenes desde el lugar y tengo mucho que contarles del detrás de cámara Si me subí a un avión acrobático a dar de vueltas a no sé cuantos pinches miles de kilómetros por hora A ponerme de cabeza, a dar de piruetas al más puro estilo de Top Gun, está cabrón Cuando me dijeron que iba a ser lo de Top Gun, primero me imaginé que iba a ser como en un jet Entonces dije, no mames que miedo, pero fue peor porque no sé, igual en un jet hubiera sido como más rollo de subirte un avión Y sientes que estás más protegido por todo el cascarón y sientes que es más poderoso Y es más difícil que tuviera algún accidente, pero no, fue en uno de estos aviones Son aviones de acrobacia también Y cuando lo ves, pues tú podrías pensar que no se va a sentir tan feo porque es un avión más chiquito No sé cómo lo puedan ustedes aterrizar en su cabeza Pero cuando yo lo vi, dije, ah no se va a sentir tanto Pero ya de repente cuando me di cuenta que nada más éramos nosotros dos Y que era pues un pedazo de metal con alas así muy chiquito wey Que no mames, esta madre, o sea, tengo miedo de que se la lleve el aire cabrón Entonces me pasó por la mente cada una de las posibilidades que pudiera tener esta actividad Porque sí, fue una de las cosas más extremas que he vivido en mi vida Y mira que me han disparado con estopines, me han prendido fuego He manejado carros deportivos en una pista así súper cañón He hecho combate escénico, he hecho muchas cosas Pero ninguna como esta Pues tú, perro ¿Cómo comenzó todo? ¿Me mareé o me mareé? ¿Me iba a morir o me iba a morir? ¿Me dio miedo o soy bien machín? Aquí les vamos a platicar absolutamente todo Me invitan como parte del lanzamiento de Top Gun Maverick en sus formatos digitales Para que la compren, la renten, etcétera, etcétera Pues una actividad que tenía que ver justamente con esto Y resulta que pues me hablan y me dicen Oye, ¿te quieres subir a un avión así como de acrobacias y demás? Pues se va a armar, será en San Diego Y más o menos sería así Y me mandaron ahí como el video, ¿no? Entonces ya de entrada Pues son de esas invitaciones que no sé cuántas veces en la vida suceda Pero bueno, hasta ahora me ha sucedido una vez Entonces supongo que son de esas invitaciones que pasan una vez en tu existencia Pero en contraste con esto Pues sí está cabrón, güey No cualquiera lo hace O sí Según yo no O sea, hay personas que les dije Y tenían ese mismo sentimiento encontrado Qué chingón, qué emoción Pero hay cabrón, qué miedo, güey Pero pues sin miedo al éxito, papá O sea, hay que entrarle al toro por los cuernos Y las cosas pasan por algo Y se me presenta la oportunidad Y dije, claro que sí Y a pesar de que yo tengo la última palabra en mi casa Pues bueno, ahí fui con Dana y se lo compartí Muy firme, muy serio Le dije, mi amor, adivina que me invitaron a San Diego Para hacer una actividad de Top Gun Maverick Y adivina Me voy a subir a un avión y voy a estar dando vueltas para el cielo ¿Qué? Que me voy a subir, este, que voy a ir a hacer una actividad de la película Y me subo en un avión Y me van a dar vueltas y me van a poner de cabeza Y me van a hacer cosas así que ¿Qué? Ya que me atreví a decírselo La primera reacción de mi mujer fue Eso no me lo paga el seguro Tiene razón No mames Es que está cabrón, güey Ya se los había dicho Uno de repente es como muy aventado No es que sea machín así al 100% De que nada me da miedo No mames, me da miedo muchas cosas Pero creo que todas las personas del mundo tenemos miedo La diferencia entre cada uno de nosotros Es como enfrentamos ese miedo Eso se los he dicho Es lección de papá chavo ruco Más bien ruco ruco A mis hijos Eso es lo que yo les digo a mis hijos Porque es lo que yo aprendí en algún momento Y eso es lo que lo comparto con ustedes Todos, en cualquier situación Esto tiene que ver con una cosa como de deporte extremo Por así decirlo Pero en cualquier situación Siempre es válido Y es muy normal Y casi todo el mundo tenemos miedo La diferencia es que hacemos con ese miedo Que tanto nos paraliza Que tanto lo usamos a nuestro favor Y bueno, yo siempre he usado el miedo Para impulsarme a mí mismo Y para ir y enfrentarlo Y romperle su madre Cada vez que se me presenta Pero en esta ocasión La diferencia que también les he compartido A través de mi paternidad Es que conforme vas creciendo Te vuelves menos valiente No sé si esa expresión sea tan correcta Pero si te vuelves menos valemadres ¿No? Porque ya sabes que todo lo que te pase a ti Va a repercutir en tu familia Por lo menos así es lo que yo pienso O sea, todo lo que me pasa O sea, de las cosas que más cabronas Que me ha pasado físicamente hablando Fue cuando me rompí el tendón Y no pasaba nada Realmente pues era que me operaran Y ya Pero me sentí súper inútil Porque yo soy Pues güey Yo soy el macho alfa de mi casa Yo cargo a mis hijos Yo trato a mi esposa como una princesa Y cargo todo por ella Y le abro la puerta Y trato de echarme literalmente Al equipo en los hombros Y hago muchas cosas físicas Me subo a manejar la camioneta Para grabar muchos videos Juego fútbol Hago muchas cosas físicas El punto es que cuando me pasó eso Me sentí de la chingada Me sentí súper frustrado Y bueno Es como una pequeña probadita De cuando tienes que depender de los demás Y cuando no puedes ser tú En tu vida normal Perdón por desviarme un poquito Pero el punto es que Todo lo que me pase a mí Le va a afectar a mi familia Ese es el punto Ese es lo que quiero comentarles Entonces pues si lo vas pensando Y ya te empiezan a decir Más o menos cómo va a ser Y ya te empiezas a convencer también a ti mismo Hay un seguro también que cubre No sé qué tanto cubra Pero de que hay un seguro Hay un seguro Es una empresa que se dedica a hacer eso No es como que Ah se les ocurrió armar algo Inclusive cuando nos están dando Algunas indicaciones de seguridad Como el paracaídas ¿No? Cómo se accionaba Y además dice Güey Tantos años de estar manejando esto Jamás lo hemos usado ¿No? ¿Servirá los paracaídas? Ahora me pregunto Pero bueno Qué bueno que no pensé eso en ese momento El punto es que Me empezó a dar confianza Y ya de entrada Les platico como muy rapidito Detrás de cámaras Porque también tiene su chiste Digamos que el contexto Yo me iba a ir de vacaciones Y siguieron mis historias En los últimos días En las últimas semanas Me fui de vacaciones A varios parques Allá en Orlando Me la pasé poca madre Estuve con mis chamacos Y demás Y me ayudó Ahora que lo menciono Sí me ayudó muchísimo Estar en los parques de diversiones Porque justamente Llevé a mis dos hijos En una edad Cinco años de Dan Once años de Luca En la que los dos Llegaron a una altura En la que ya pueden entrar Cada quien en su tamaño A cada quien en su edad A diferentes juegos Entonces el pequeño Ya puede entrar a cosas Más ruditas ¿No? Ya puede entrar A algunas montañas rusas Pequeñas Y el otro Entre más extremo sea Luca Está más que puesto Y entonces Esta ocasión Se subió a todo Lo que encontró Al Hulk Y al Rocket Y a la de Aerosmith Y a la de Los Y Coaster Y a todas Y adivinen Quien lo acompaña en todo Pues yo Mi esposa Es aventadona Ella dice que es súper extrema Y demás Pero no es tan extrema Porque a la vez Es como delicada Entonces Pues no le gusta Que las angoloteen Mucho los juegos Y le dura poco el gusto Le entra con todo Se la pasa bien Grita como loca No pueden sentir la palabra En el jueguito Ahí echando desmadre Pero después dice Ya cumplí mi cuota Gracias bye El que no puede decir Que no Es acá su servilleta Y entonces me subía Todo con Luca Con esto les quiero decir Que me pusieron de cabeza Y agarré una velocidad Y una adrenalina Y me acostumbré a eso Toda la semana Ya les platicaremos Todo lo que pasamos En esa semana Porque fue súper intensa Fueron cinco días De parques de divorciones Sin parar O sea uno Tras otro Consecutivamente Fue súper extremo Y me cansé cabrón El punto es que Eso me ayudó Para que ya en el video Sin contarlo cronológicamente En el video Ya subido en el avión Puta se siente cabronsísimo Pero Ninguna sensación Más que el vértigo Y el hecho de que Pues no estás agarrado a nada No el avioncito No está agarrado A un riel Y está automatizado Y mecanizado Para que Fuera del trayecto Este que hace una montaña rusa Regresas a sano Y salvo Aquí es un avión Y estás confiando plenamente En el piloto que traes Y lo que pueda salir O no mal wey Y estás en el aire Y que Dios te bendiga Ahí sí Ya valió Pilín Ya les dije También dos elementos La actividad era en San Diego Y yo estaba en Orlando Entonces tuve que cruzar Todo el país Todo Estados Unidos Para llegar Estaba con mis hijos Y mi esposa Y se encimaba Digamos que El día de trayecto Entonces pues bueno Ahí la gente de Paramount Hizo magia Y logramos sacar los vuelos Para que pues nos fuéramos En bolita todos Hacia Ciudad donde iba a ser el evento Desde la mañana Te levantan Y ya sabes ¿No? Empiezas como con todo el esfuerzo Y toda la gente que está detrás De este desmadre Dices wey Que no salga nada mal Y yo saber Que estamos viviendo Todavía en una época De pandemia Allá en Estados Unidos Ya muchos Están cunados Y con 700 dosis Es una exageración Lo que estoy diciendo Pero las medidas De sanidad Ya no son tan extremas Ya no usas cubrebocas En ninguna parte Para acabar rápido Ni en los parques Ni en los restaurantes Ni en los aviones Entonces ya de repente Uno empieza a pensar Uy no mames Que vaya llegando Y que se me vaya A pegar el bicho Porque llegamos Y lo primero Que te hacían en la mañana A las 8 de la mañana Era la prueba de COVID Y aparte Llegué hecha mierda Eran las 8 de la mañana De San Diego Eso que haría decir Que eran mis 5 de la mañana De el uso horario Que yo tenía de Orlando Durante más de una semana Entonces pues imagínense Cómo llegué después Aparte de Como 5 o 6 horas de vuelo Llegar ahí Y al siguiente día A las 8 de la mañana Estaba así como Cucaracha fumigada Y entonces ya me hacen la prueba Salí este negativo Y ya nos vamos para allá De lugar Ahí más o menos Estaba el hotel Por donde estaba Todo el desmadre De la Comic Con Que conozco perfecto Y está bien padre Está bien lindo Pues manejamos como No sé Una media hora Güey Desde allí Y llegamos hasta el lugar Donde se realiza esto Es como en las afueras De la ciudad Si es como una especie De aeropuerto Pero un aeropuerto Como más privado Como de aviones más pequeños Jets más pequeños Avionetas Etcétera Y que tiene cerca Si está alrededor Toda una zona urbana Una zona habitacional Pero también está cerca De una zona montañosa Que está poca madre Estaba hermosa Ya hablando de las partes Chingonas de la experiencia No mames ir recorriendo Todo eso De repente hubo una parte Donde subimos muchísimo Y ya sabes Todo se ve chiquito Y se ve como En un clásico Viaje en avión Todo se ve muy pequeño Pero de repente Empieza a bajar Obviamente todo Con protocolos de seguridad Que tienen que ver Con la aeronáutica De Estados Unidos Y entonces Allí en la parte De las montañas Ya puedes ir Mucho más cerca No sé qué tan cerca Eso es muy malo Para las distancias 10 metros Así de cabrón O sea 10 metros Y estás viendo las piedras Por ahí Y estás pasando Entre las montañas Un poco emulando Lo de la película Poca madre Entonces si te sientes En Top Gun Si te sientes ahí Un paisaje hermoso Muy muy chido Yo grabé en unas partes Con mi celular Antes de despegar Y después estaba Un crew ahí Grabándote Cuando te estabas subiendo Y adentro ya Como tal del avión Alcancé a ver Según yo nada más Son dos GoPros Una que estaba En el ala Y otra que estaba Directamente de frente Justo en el vidrio Digamos este vidrio Grandote Cuando me invitaron Pues uno se empieza a imaginar Cómo serían las cosas A diferencia de los pilotos De guerra Como tal Pues el casco La comunicación Y la respiración Es totalmente distinta Entonces pues bueno Si ustedes se dan cuenta En la película Los cascos Son súper grandes Porque obviamente Están hechos para protegerse En caso de darse Un súper chingadaso Además que tienen lentes Para que ningún reflejo Del sol Vaya a obstruir su vista Y además tienen un respirador Que hace justamente eso Que sigan oxigenando bien Y entonces pues Están todos tapados Aquí está curioso Porque justamente Se dice que Tom Cruise Hace todas sus escenas De riesgo Pero bueno Ahí están tan tapados Que nada más decir Le tienes que conocer Muy bien los ojos Y eso cuando no está Oscuro el lente Para saber Que actor es quien Y para hacer una narrativa En la película Les ponen en el casco Sus nombres clave Cada uno tiene un nombre clave El del personaje de Tom Cruise Es Maverick Y hay otros tantos ¿No? Obviamente Mi nombre clave Era Scorpion O Scorpion Dorado O Dorado Como quiera Y el de mi piloto Era Tex Cada uno iba con un piloto Había muchos pilotos ahí Que eran súper experimentados Pero de puro churro Güey O sea Éramos como diferentes enviados De varias partes del mundo A mí me tocó Como competir En este rollo De estarnos persiguiendo Y estarnos disparando Me tocó contra Un brasileño A toda madre Que tiene un canal Poca madre De cine En Brasil Obviamente es en portugués Pero había gente De Estados Unidos Había gente de Londres Había gente de Francia Había gente De todas partes El punto es que llegamos Y me tocó de churro Que mi piloto Fuera el dueño De la empresa El que daba toda la plática El que nos decía Cómo estaba el pedo El que tenía más experiencia De todos Entonces Todavía me dio Un grado más De confianza En todo sentido La confianza De sentirme seguro Y además de decir Güey Va a estar poca madre Porque va a poder Hacer cosas chingonas Pero le tenía que No conocía al personaje No conocía al escorpión Yo le tenía que explicar Cómo era Para que no se sacara De pedo Cómo iba a estar hablando Y además Todo lo que yo iba a hacer Porque ya tenía planeado Digo No sabía cómo me iba a sentir Pero dije Si todo estaba toda madre Le voy a hacer Pues mucha cosa Para entretener Güey Y de repente Que me cago Y que quiero llorar Pero pues le tengo Que estar comunicando Al piloto Lo que estoy haciendo Para que no se saque De pedo Porque de hecho Así era A mí me habrá tocado Como en la segunda O tercera ronda Y entonces Conforme el piloto Veía que El que estaba haciendo La experiencia Se sentía bien o mal Hacía más o menos Piruetas Y de esa forma Pues bueno Las cosas eran Más o menos Espectaculares A mí me tocó Que sí Hiciéramos unas cosas Bien cabronas Güey ¿No? Se das de cuenta Que yo era el rayo McQueen ¿No? Y entonces Güey Hicimos de todo Me pusieron así De repente Hubo una parte Que se quedó así Otra Digamos que Lo primero más leve Era Hacerte así Ya te regresaba Pero con una facilidad Que manejaban el avión Güey Como dar un volantazo Nada más Pero yo sentía Que si Si dabas un volantazo De más Pues el pinche avión Se te iba a la chingada Pero lo manejaban Con una facilidad Así Esta era una De las posiciones Después otra Era ponerte de cabeza Y te regresaban Y otra de plano Hacerte el loop No sé cuántas vueltas Habrá dado este güey No sé cuántas vueltas Yo creo que tal vez tres A lo mejor fue Exageración En mi desmadre También esta güey A la chingada No mames Y esta es la perspectiva Obviamente pues lo café Es la tierra Y lo azul Era el cielo ¿No? Nada más por eso Sabías en dónde estabas También nos íbamos Como persiguiendo Con otro avión Güey Entonces yo le tenía Que disparar Y además Y luego está El timón Mira préstame mi timón Te voy a enseñar a manejar Tenemos un Eso no se alcanza a ver Yo creo que en video Entonces teníamos Una cosa así Había cuatro botones De hecho dos de ellos No sé para qué sirven No los apreté por eso Este Había Si exacto Era para salir volando Había dos aquí Y no Ni siquiera pregunté No me dijeron para qué era Ni lo pregunté Porque aparte te dan Una cantidad de información Y entonces vamos a hacer esto Y entonces el chaleco Al final preguntamos ¿Alguna duda? Pero si güey No mames Y aquí si se mueren Entonces ¿Qué? No, espera Repítenos eso güey ¿Cómo le hacíamos esto? Estamos muy nerviosos Todos güey Y este güey Como empleado De Reino Aventura Esta es la casa Del Chillo Chueco Una vez hace mucho tiempo Le cayó un rayo Y cuando otro De la aventura Así como merólico Así nosotros Tratando de Aterrizar la información Aparte en inglés No obviamente Si sabemos hablar inglés Pero pues hay términos De aviones güey Que igual no conocemos Tanto güey Entonces bueno Estaban esos dos botones Después había Este botón Que era el gatillo Para estar disparando Y aquí había Otro botón Con el cual Te comunicabas Con el otro avión Y entonces le podías decir De madres al otro güey Te voy a matarte güey Vas a ver Ahorita te voy a dar Tu madre Pero era un desmadre Porque estábamos Con los audífonos Eso estuvo chido Yo ya había mandado A imprimir unas calcomanías Para ponerles en el casco Porque me imaginé Que iba a ser todo cerrado No usé las calcomanías Pero no hubo pedo Porque lo que traía Eran unos audífonos Audífonos con intercomunicador Entonces De por si traigo la máscara Entonces se me ve la cara Bien güey Se me ve la cara Las expresiones Cada vez que hablo Pensé que con todo El desmadre que había No se iba a escuchar bien Y si se alcanza a escuchar Ok Scorpion Estaba en comunicación El piloto Con la torre de control Y les iban así como Les iban echando pitazos Cuidado porque Un helicóptero A tantos metros O kilómetros Tienes que volar A tal altura Para que no le vas a romper Su madre ni él a ti Y entonces había Muchas voces al minuto Entonces tampoco El audio es tan perfecto Dentro del avión La comunicación Era difícil Entonces de repente Te pedían O sea si te decían Cómo comunicarte Con tu compañerito Y decirle de madre Pero al mismo tiempo Estaban otras voces Y de repente te decían Güey no ya no puedes hablar Güey porque estamos En comunicación Porque entonces Te pones todo nervioso Porque no sabes Si están diciendo cosas Aparte se hablan en claves Entonces no sabes Si te están diciendo Tenemos un pedo Con el motor Güey o tenemos Cuidado Hay una guerra Que está a punto De explotar Güey cuidado Hay un Cayu Que llegó a la tierra No sé güey Te imaginas todo ¿Cómo se maneja? Hacia adelante Si hago hacia adelante ¿Así? ¿Qué pasa? Pues avanzas No Se te va el pinche avión En picada ¿Sabes con qué me pasó Hace poquito? En un juego Con Dan El simulador este Del halcón milenario Fueron los pilotos Luca y Dan Entonces Luca le decía Indicaciones a Dan Y yo también Pero les decíamos Una cosa totalmente distinta Luca le decía Hacia arriba Entonces Dan Lo que hacía Tenía una palanca así Y decía Luca hacia arriba Y Dan le hacía así Y eso que hace Que el halcón milenario Que es exactamente lo mismo Y la única Es una mamada Pero pues eso es cierto Se haga hacia abajo Güey Y si le decía a Luca Hacia abajo Le jalaba Y eso hacía que el halcón milenario Subiera Y entonces yo le gritaba Otras cosas Y se hizo un desmadre Dan estaba todo frustrado Porque chocó cabrón Güey Con el halcón milenario Y estaba todo como Pues no he enojado Pero sí sacado de pedo De que decían Pues no sabes si es real O no Qué tan real sea O si está mal Que lo que hizo Y pues no pasa de ahí Pero así se maneja Mi George ¿Tú lo sabías? Es una sola palanca No tienes nada más Que agarrar Si la haces así El avión va en picada Si le jalas El avión va en subida ¿Cómo le haces vuelta A la derecha Y vuelves a la izquierda? Yo diría que normal No Si le haces así El avión hace esto A la derecha Si le haces así El avión hace esto Hay dos pedales cabrón Como que los pedales manejan el ¿Cómo le decimos? No me sé Perdón si no me sé los nombres Güey Pero digamos que La aleta Nombres estúpidos La aleta del avión Hasta atrás Hace que La aleta Sea controlada Para que Entonces Tú con los pedales Si le haces a la derecha Son unos pedales Que están como conectados Entonces si le haces a la derecha Ahora sí Da vuelta a la derecha Y si le haces a la izquierda Ahora sí Da vuelta A la izquierda Con los pedales Ya te das para allá O ya te vas para acá Entonces tienes que coordinar Cabrón O sea todo eso Seguramente Para quien lo hace Es bien fácil Güey Estaba muy nervioso Te soy sincero O guardamos la ficción Si te soy sincero Yo creo que Nos aplicaron El Tener control Desconectado Y se comunicaban entre ellos Y tú más o menos Los calculabas Le disparabas Y le salía Humo Al avión de enfrente Al que le estabas disparando ¿Cómo? Pues le decía así Literal Echa humo Echa humo ¿No? Ya disparó el pendejo Estaba como que te dio Entonces ya Activaba el humo Y le salía humo Y entonces tú decís A huevo le di Yo veía que muchos O sea Yo no sé si todos Nos estábamos haciendo Super pendejos De que Ah quien ganó Quien no ganó Porque se trataba Que eran dos de tres Los tiros ¿No? Y entonces yo le gané A mi competidor Y le di dos Y él me dio uno No hay forma de darte No disparas nada ¿Y si trae el sensor? ¿Láser? Tal vez Pero no creo Estoy 99% seguro Que nos hicieron bien pendejos Pero todos bajaban bien Enojados o contentos De que habían ganado o perdido Y decían No mames Obviamente pues le dieron Saben que aquí está el rating Le dieron el triunfo Aquí a tu servilleta Y ya le daba ¿No? Y ya le Pues se ve chingón Güey Tú desde allá Porque además Disparas y es así Como una pluma Güey No hace nada Ni siquiera es como No Es como accionar Y desaccionar una pluma Y entonces le daba Y yo decía Pues no está pasando nada Y entonces ya le disparaba Y salía el humito Y estaba cagado tú Ver como Le diste al avión Y salía humo Finalmente Tenía todas estas cosas En la cabeza al mismo tiempo Pero venía con el más cabrón De todos Entonces yo dije Güey No hay problema Me ponía nervioso Porque si te dejan manejar Güey ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿En una escuela? ¿En un carro escuela? A mí me enseñaron En un carro escuela ¿Alguna vez te has subido En un carro escuela? Los que se hayan subido En un carro escuela Van a entender perfecto Pero los que hayan aprendido Así a la brava Como mi George Se van a enterar Cuando te subes A un carro escuela El freno Y el acelerador Están conectado Con un freno Y acelerador gemelo En el copiloto Y entonces Por lo menos un freno Es lo mínimo que tiene Para un freno de emergencia Entonces El profesor Que viene en el copiloto Cualquier pedo Le va a meter el freno Y va a hacer que se frene Este El carro Entonces Nunca el alumno Tiene el control Del carro absoluto El güey este Le puede frenar cuando quiera Eso pasaba con esta palanca La palanca estaba conectada A la palanca de él Entonces yo Yo nada más veía Como se movía este pedo Porque lo hacía él Yo a la hora de Agarrar mi palanca Mi timón A la hora de agarrar el timón Pues yo sentía Como había una resistencia ¿No? De repente decía Bueno Vamos a hacerlo Dale güey Dale Yo no me atreví Nunca a hacer ningún movimiento Brusco güey Porque si sentía A pesar de que Sabía perfectamente Que este güey En cualquier momento Tomaba el control Y no había problema Yo si me daba un chingo de culo Que le hiciera así de más Y saliéramos así volando Y ahí Nos fuéramos a la mierda No más Me cagué Si me estaba cagando Pero si te dejan manejar Güey Inclusive El otro compa Me decía Güey ¿Cómo lo hiciste? Porque hay veces Que te perdía de vista Y de repente Yo nada más veía Que ya llegabas por acá Ah pues a huevo Pues le hacía así Nada más güey Le hacía todo Mi compadre Este Está cabrón güey Pero obviamente Para el contenido Pues nada más El escorpión Se va a ver Padrote güey Se va a ver cabrón Me puse a propósito Los pelitos estos Mucha energía Mucha energía Hay aquí No hay una sola corriente De aire muchachos Tenemos unos Funko Aquí paraditos Desde hace Dos semanas Y no se habían caído Y en este momento Se acaban de caer Me puse los pelitos Ya sabes Del escorpión Estas tiras Me echa todas las tiras Hacia adelante Para que se viera cabrón Y tallé una cadena Entonces según yo Me dejé la cadena Pero güey Vas tan Así cabrón Que yo Ni sentía que se moviera la cadena Ah lo que te iba a preguntar Lo que dicen Los actores De la película Que si quieres mover O sea mover tu cuerpo Si sientes como el Que no puedes Si digo Obviamente Ellos van A un chingo De kilómetros por hora Más que yo Pero Si a la hora Me decía Con claves Mira hacia tu nueve Si alguien no lo sabe Digamos que es un reloj Imaginario Y es como si vieras tu reloj Entonces tu nueve Aquí está el nueve Entonces cuando te dicen Tu nueve Es a tu izquierda Cuando dicen tu tres Es a la derecha Cuando dicen tus doce Es enfrente Cuando dicen tus seis Es atrás Entonces A tu nueve Y así volteó No veía ni madres Así de No veo a nadie Si hay un momento Nos enseñaron Algunas imágenes De güeyes Que pierden el conocimiento En la subida A esa cabrón De la fuerza G Esto te pasa No sé si te haya pasado a ti Pero seguramente A mucha gente En los aviones Nunca te pasa que Específicamente en el despegue Te duermes A un chingo de gente Le pasa Por eso Es súper sutil No es tan agresivo Pero por eso Se duerme mucha gente Nada más en el despegue A mi me ha pasado El punto es que Si cuando empiezas a subir Sientes así Ay cabrón Sientes rarísimo Es una sensación extraña Obviamente no desayuné No comí nada Y bueno Cuando nos bajamos Variadito güey Sabes que sentí Bueno Chequen que sentí Recordemos Vamos con Alex Del pasado Me acabo de bajar Del avión Y estoy No estoy mareado Pero estoy cansado güey O sea Ahorita ya me fui a refrescar Fui al baño Estaba sudando Digamos que la temperatura Se eleva O sea Es un lugar muy cerrado Además subes Está súper comprimido No pasa nada de aire Hay un par Bueno Hay un par de ventilaciones Para que según esto Te dé un poco de aire Pero fuera de eso No hay nada Está súper comprimido Todo para la comunicación Y demás Y entonces Es como No sé güey No sé cómo descubrirlo Como abrumante Desgastante Y estoy bien cansado O sea A ver Me subí a un avión güey Y pues sí Como que manejas un poco Hay una parte Donde te dejan el timón Y vas manejando Pero más que otra cosa Es el nivel de adrenalina El nivel de tensión Que tienes Entonces tienes una tensión Muy cañona Y te bajas Y O sea Te desguanzas Por así decirlo No sé si me permitan El término Pero O sea Ya me quiero sentar Las piernas No es como Que me tiemblen Pero sí Las siento así Súper Ya Llenas de Depresión Se te baja La adrenalina Cañón Se te baja Como todo Lo que estaba sintiendo Y lo que te estaba dando Protección Y poder al cuerpo Y ahorita Estoy Hecho Un trapo Fue una descarga De adrenalina Que era así de Llegué a Ya después De ese video Y que grabé Otras cositas Ahí mismo Llegué con Dana Y me dice ¿Qué tienes? Estoy muy cansado ¿Por qué? Estoy muy cansado O sea no es como Que estuvieras Sí la presión No es como Que estuvieras Cargando cosas O corriendo Todo el mundo Bajaba súper sudado Así cabrón La presión Porque ni siquiera Nos hicieron poner Overoles Ni nada Ibas con tu ropa Entonces todos Bajaban medio En papadones De unos de pipí Y otros Y otros de sudor Pero sí Bajabas hecho trizas Y unos güeyes Sí bajaban A vomitar Unos güeyes Hay un cuarto ¿Para vomitar? No hay un cuarto Para dormir Hay un cuarto Con un baño Para vomitar En ese cuarto Hay una cama Para ponerle fomento Había un güey Con fomentos de agua Fría Y así tirado En la cama Y dice Así Flaquito güey Se pone como Michael Jackson Dice güey ¿Ustedes por qué Están tan bien? Nos pregunta Nosotros estamos muy cabrón Yo no sentí nada malo Por eso que te digo Un poco por las montañas rusas Tal vez que ya estaban Más o menos acostumbrado Porque si es tan cabrón Las montañas rusas No sentí De lo que se siente Una montaña rusa Lo que sentí aquí No fue una cosa Así súper extrema Que digas Eso por 10 Tal vez por 3 Pero no así Así insoportable No Es más El miedo que tienes De saber que Cualquier cosa Pues vales madre ¿No? Pero no No estaba tan mareado No estaba tan Sacado de pedo Pero si bajas Hecho trizas El punto es que Creo que el video Quedó poca madre Y ya lo van a ver Y ya lo vieron Ustedes Y son de esas experiencias Que pues me encanta Poder compartir con ustedes No sé si lo vuelvo a hacer La conclusión también Con Dana Es que ya después Cuando le empecé A platicar un poquito más De lo que iba a hacer Y le empecé a mandar fotos Desde el lugar Y hasta ella quería ir Se me atujó muchísimo Ah, te reservo ahorita No, gracias Pues bueno Ahí lo tienen muchachos Si un día Ni siquiera sé cuánto cueste Hay que decir Ponte ahí de chismoso Para decirle a la gente Cuánto cuesta Obviamente Nosotros Se mucho páramos Gracias por la confianza Pero si estaría bueno Si alguien va Porque es una experiencia Que se hace en Estados Unidos Me la pasé increíble Y hay video No es algo exclusivo Es parte de la experiencia Porque a eso se dedican Entonces ahí les dejamos Los datos también Nomás Ya les salió gratis A comerciar Pero si alguien se lanza Por allá Usen el código Díganle que yo se los recomendé Para que cuando ya regrese Me traten chido Este Pues gracias ¿Les gustó? No se pierdan el video Ya está disponible Véanlo Y me dicen Qué es lo que opinan Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Luis Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.